Muy buenas tardes, pues efectivamente en las últimas horas las autoridades capturaron a un hombre de 38 años de edad en el municipio de Villa del Rosario, quien al parecer habría abusado de su hija de tan solo 6 años de edad. Pues el caso se conoció en septiembre cuando la madre de la menor interpuso una denuncia ante las autoridades. Desde ese momento se inició el proceso con la niña y efectivamente se comprobó que el progenitor había cometido actos sexuales abusivos con la menor de edad. Cuando quedaba la niña sola con él en la casa, ella luego le contaba a la mamá que era objeto de este tipo de situaciones. Obviamente la mamá valora el testimonio de la niña, es ahí cuando coloca el denuncio a la policía y se inicia el proceso investigativo que después de nueve meses da con esta captura. La niña fue dejada a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y posteriormente fue entregada a su madre, mientras el hombre fue llevado a la unidad de reacción inmediata de la fiscalía y posteriormente, luego de la audiencia judicial y cuando se imputara cargos, fue recluido a la penitenciaría de Cúcuta. Primero que le crearan los niños, muchas veces los niños nos cuentan historias respecto a que le tocaron, a que le insinuaron, porque el abuso sexual no solamente es el llegar a un contacto físico, sexual, ese abuso sexual también lo configuran en algunas propuestas, algunas palabras que le dicen a los niños y que le inducen a que llegue a eso. Las autoridades reiteran el llamado a los padres de familia para que estén atentos a sus hijos y mantengan un diálogo permanente con ellos para evitar que se presenten hechos lamentables como este. Por ahora la información desde Cúcuta, ustedes continúen con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.